Hola muy buenas a todos soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy y no os asustéis estoy subiendo bastante Granblue Fantasy actualmente pero es por las circunstancias de mi trabajo y como me siento yo ahora mismo que no le dedico tanto tiempo a Shadowverse pero no os preocupéis en ese sentido ya os estoy diciendo porque a partir del día 13 empiezan de nuevo los torneos y con ello empezarán de nuevo los directos en el canal de Twitch y obviamente las subidas aquí a YouTube de análisis y demás todo relacionado con el meta partidas y comentarios en los cuales intentaré que vuelvan a colaborar como siempre Yuritomo y Sai ya dejando eso aparte recuerda a partir del día 13 ya empiezan los torneos el primero va a ser el de West o sea Europa y América y vamos a centrarnos en lo que venimos de aquí que a qué es lo que os estaba mostrando y lo que os quiero mostrar en sí mismo pues está estos días estamos teniendo un pequeño bufo a la hora de tener drop de avatar avatar es uno de los bichos más fuertes que te puedes encontrar a nivel 120 que es cuando puedes entrar a él y suelta cosas muy interesantes vamos en un momentito a la wiki a ver ahí monitor tenemos aquí en la wiki la página que tenemos de avatar en este señor pues lo importante que vamos a ver primero de todo es que nos puede soltar las dos cosas más importantes lo demás podéis subirlo tranquilamente todo lo demás es comida para armas son las celeste cloud que esto cae en celeste es el mejor drop que te puede soltar celeste y aparte este señorito tiene el abyss spine el abyss spine ahora voy a abrirlo un momento es la el arma importante de este señorito que es lo que nos aporta este arma pues tenemos esta cosita de aquí sea damage cap y sea damage también porque es importante pues porque dark oscuridad tiene un poder increíble a la hora de meter ogis de 6 millones y cosas por el estilo esto te evita de que te quedes solo ahí y ya os digo a mí mi salen llega a pegar algunos ogis de 8 millones y medio juntan contando también el pequeño daño extra que pega después de su ogie así que tener dos de estas armas es muy importante de cara a ley de la partida pero vamos a hablar un poquito de quién es avatar y qué es lo que nos hace avatar es un cabroncete ya su descripción de su personalidad ya la he hecho ahora mismo pero lo destacable de él es cómo se juega contra él mismo es un bicho en el cual tener tu mucha vida y limitadores de daño por parte del rival son muy importantes por ello ahora os voy a explicar después cuál es mi configuración pero primero hablemos de lo que es el señorito es inmune a petrificación dormirse gravity o sea que le puedes que le puedes quitar un cristal a partir de que pierde el 50 por ciento de vida y después tiene varias inmunidades contra la parálisis eso hace de que siempre vaya a su ritmo y también vemos que aquí tiene algunos bufos como por ejemplo sería el dark motives que el ataque muy de ataque está aumentado es estaqueable pero se lo puedes quitar con 4 millones de daño por eso no os preocupéis los 42 millones de daño es algo que se concibe relativamente fácil en este elemento en luz ya sea en autoataques como en ogis aunque prioritariamente en mi configuración va por autoataques ahora vamos a ver qué es lo que hace el señorito cuando llega al 75 por ciento de la vida entonces empieza a meter triggers interesantes un list de true power que eso es ya cuando empieza a hacer daño de verdad y empieza a hacer habilidades castea de adulus pierce y de adulus pierce nos vamos a esta curva de aquí y es te mete un un miserable mist por así decirlo bastante fuerte de ataque y defensa sólo de un turno así que darle al botoncito de no metéis oggy y ya lo pasáis tranquilamente no gastéis ahí recursos porque al solo durar un turno pues no es un gran problema aprovechar ese turno pues para hacer otras cosas no para hacer un autoataque curaros o meter a otras habilidades o dejarlos en defensa y ya está después a partir del nivel de 50 por ciento de la vida es cuando se empieza a cabrar un poquito porque empieza con los ataques hacen daño a todos los enemigos por lo tanto al que tenga ahora aumentado ya pierde su importancia ya no va todo el daño a él va a todo el mundo de todas formas se quita todos los debuffos cuando pasa del 50 por ciento en ese momento se quita los debuffos así que tendrás que volver a empezar guardate los debuffos para después del 50 por ciento de la vida la barra es reseteada por lo tanto si estaba en break deja de estar en break automáticamente los diamantes pasan de 3 a 2 por lo que más rápidamente van a meter los ogis y va a activar los triggers y después no puede ganar este buffo bueno no está mal este buffo en verdad a ti te importaba poco que lo tuviera que no lo tenga pues ni más ni menos lo duro empieza cuando él pasa del 25 por ciento de la vida que ahí hace doomsday doomsday es una de las cosas que más puede dolerte porque son 66 focos de daño podéis verlo aquí y aunque sean pequeñitos son 66 focos de daño como le den a demasiados golpes a la misma persona pues te puede bajar demasiado de vida incluso matártelos cuando estés cerca del 25 por ciento de la vida y en el momento que lo vaya a pasar del 25 la vida yo te aconsejo aconsejo en ese momento tengas el 75 por ciento de la tuya ya que así con los limitadores pues te dejará con una vida en la cual aún seguirás haciendo daño a través de la estamina pero lo duro ya os digo aquí o tenéis limitadores de daño o estáis bastante perdidos para hacerlo vosotros solitos ya que en este caso tenemos todos los números puestos en 9 al daño a todos los aliados en este momento o tienes un limitador de daño del 100% o te los va a matar absolutamente a todos así que ahí es muy recomendable que tengáis cosas como yo tengo al mesa que al aleter al evoker de luz que teniendo la backlane todo el daño se limita a 10 mil y eso quieras que no es muy muy bueno ahora ya que hemos terminado con la teoría de cómo es avatar y vemos cuál es el objetivo a sacar en él vamos allá con lo que llevo yo para lucharle aquí podéis ver que hay diferentes opciones yo como tengo a geysen borger que es este señorito de aquí este es el evoker es el primer mi primera evoker y me ha salido muy rentable hace de que no tenga que llevar una clase con habilidades defensivas ya que el mismo por estar detrás en la backlane me permite que todo el daño sea limitado de cada fuente a 10.000 así que teniendo 60 y algo indebida como tengo pues tengo muchos fuentes de daño que puedo parar o puedo al menos no morir en una única fuente de daño eso está muy muy bien ya os digo en este tipo de enemigos mejor tener a geysen borger detrás incluso lo podría cambiar aquí para tener a silva delante pero como no me muere nadie lo tengo así y ya está silva la tengo pues para que cuando hago un oggy con los 4 ella pega su tirito y es un millón de daño extra que gano no está mal después en personajes personajes yo tengo aquí a un equipo muy muy bueno ya os digo este equipo es de lo mejorcito que me puedo llegar a fabricar tenía antes al lucifer a lucio y lo cambié por siro nicolas porque es muy bueno nicolas me sorprendió la verdad lo bueno que puede llegar a ser pero principalmente estas dos hacen un combo brutal sobre todo en un equipo de autoataques como es el mío porque digo que es un equipo de ataques pues porque esta señorita cuando hago un oggy con ella ella gana un buffo y recupera el cooldown de su segunda habilidad que hace que si tiene el buffo y tira esa habilidad todo el mundo tiene triple ataque asegurado el siguiente turno y eso es muy salvaje porque tenemos a lo mejor 700.000 de daño por otro ataque esta señorita encima tiene una forma de curación bastante decente con daño plano bastante estable también se protege a sí misma pero el buffo ese se le va el buffo con el que tiene muchos beneficios para el equipo se le va cuando recibe tres daños fuertes también por eso mismo la tengo para que cuando llegan a ataque y esta doña bastante más de lo que parece cuando tiene el buffo y tira la segunda habilidad todo el mundo gana de que con cada fuente de daño que hagan tenga un pequeño daño extra y no es tan pequeño cuando se lo estás haciendo constantemente al boss así que creedme es muy útil y después siro cuando pasa de cinco stacks en su habilidad la que le permite meterse dentro del mecha pues a partir de ese momento cada vez que tira su primera habilidad que la tira tanto cuando hace un counter con la segunda o cuando hace un oggy tiene atacar dos veces en el siguiente turno así que eso está brutal porque va a pegar tres veces seis va a pegar dos seis veces en un turno y obviamente voy con lo del ringer porque es la clase que considero yo que de autoataques es la mejor en ese sentido y me permite ir con la parte con la build solamente de espadas y aquí vamos a detallar muy poquito porque hay mucho que es muy poco decir luz ahora mismo no hace falta ir a un equipo de armas de gacha puedes ir full con armas de las que te sueltan los bichos como también pasa en oscuridad en el resto de elementos ya son mucho muy superior en las armas que caen del del gacha pero aquí no aquí puedes ir como equipo completamente de espadas como podéis ver que voy yo voy con estos son cinco espadas de lumineria creo que sólo una es nivel 20 exacto sólo una es el skin level 20 y el resto pues tengo aquí estas estas cuatro que algún día pues me preocuparé de subirlas pero lo importante aquí no son esas espadas que también sino es tenemos esta espada de aquí que es la cosmos la cosmos se puede obtener comprando por plumas y cuernos de los que suelta matar a zoei en su versión de raíz que se llama gran order y te puedes comprar estas armas o si tú eres el que abre la raid de gran order te puede caer a ti así o si lo abre alguno de tu gremio que es lo importante este arma pues fijaros el ataque y la defensa y la vida de las armas equipadas es aumentado todos son las espadas menos menos dos que tengo yo aquí y aún encima el daño el máximo daño el cap es aumentado dependiendo del número de espadas que tengas fijaros que aquí tengo todas las espadas menos esta que es una lanza de eden que la tengo porque es demasiado bruta y actualmente a no ser que tuviera todas las espadas a skin level 20 pues yo creo que me sale rentable llevarlo por ahora es muy estúpido el daño que puedes ganar gracias a esta esta lanza y aunque no sea de lumineria ya veis este no lleva la omega aquí y el arpa de seraphic pero porque el arpa de seraphic es brutal aumenta el daño contra el elemento contra el que es fuerte así que va aquí de directo que más cosas tenemos aquí pues tenemos la opus que por ahora sólo la tengo a nivel 150 y le he cambiado la skill para que sea ahora por autoataques le había cambiado la skill para hacer el otk en luz pero ahora mismo ya no lo cito así que vamos con esto que aumenta el daño aún encima el cap otra vez y que tenemos aquí pues tenemos la espada de coro la espada xeno a nivel skin level 20 que también tiene cositas muy divertidas con el tema de el daño en base a la a cuánta más vida tengamos básicamente esto es esta mina gratis para todo el equipo que tenemos en en summons pues en este caso las summons lo importante de las summons que vais a ver aquí las puede tener todo el mundo o sea estas tres son del gacha y estas dos las tengo aquí porque son las más bestias en estadísticas que hay de puntos de ataque que pueden aportar a la party esta otra la tengo pues porque es muy buena como suplente pero no es necesaria yo os digo ya que aumenta un 5% el doble ataque de la de la party bueno no está mal pues la verdad está muy bien que te trigue algún doble ataque en lugar de pegar un ataque pero es un 5% como eso la tengo a nivel bajo esta suma no tiene todas las estrellas pues ahora es la tengo porque me apetece pero la podría cambiar por cualquier otra suma que me aporte otra cosa lo importante de aquí son estas dos son la estrella que es de arcaru la podéis tener todo el mundo y obviamente si tenéis a geysenburger pues esta suma va a estar a tope y lumineria lumineria es para poder aprovechar todas las espadas y además tiene una cosa muy buena porque las angelitos cuando tienen su segunda habilidad te aumentan el daño de luz pero la lumineria también lo hace cuando la tiras y como vas a tener la tuya y la de alguien a quien se la cojas pues mejor todavía vas a tener el doble de vas a tener prácticamente todos los turnos con daño de luz aumentado y créeme es muy valioso todo ello también glorybringer es una clase especial porque dependiendo de la espada que lleves equipada hace unas cosas u otras entonces voy a explicaros qué hechizos llevo con glorybringer glorybringer lleva esta esta habilidad aquí que lo que hace es despertar la habilidad de la espada la espada de shenokoro lo que hace es que todos los ataques tienen más daño cuando la activas pero va gastando energía para evitar que la energía se consuma o que active las habilidades defensivas de las espadas le he puesto colmillos al tirarla evita de que todas las habilidades defensivas de las espadas se activen sólo tienen la habilidad de auto ataque y entonces no voy a perder la energía nunca y voy a estar pegando constantemente misera le mis por porque es estupendo para poder nerfear al bicho contra el que te estás pegando le quitas ataque y defensa durante un buen rato y esto lo estoy llevando pues por probar porque antes se daba rague pero veo que no me era necesario del todo de ese rague así que lo he cambiado por esto de restaurar un poquito de vida es muy poquito es 1500 pero un poquito de aquí otro poquito ya tengo el lucifer tengo las gemelitas ángeles etcétera pues espero que me mantenga un poquito alta la vida ahora mismo lo estoy matando en 30 turnos así que tengo unas buenas una buena cantidad de veces que la puedo tirar esto y ya sin más dilación vamos a ir a por avatar que el vídeo lleva aquí 14 minutos y aún no empezó a contra el bicho bueno aquí avatar obviamente he hecho ya uno hoy por lo tanto ahora se lo tengo intento más espero que salga bien el vídeo pero si no lo puedo hacer y aquí tengo lumineria de blog lumineria isaac cool aún no la tienes a tope bueno vamos a perillar la de isaac por qué no vais a ver de qué parece bastante sencillo el gameplay y es que una vez tienes un componente de equipo como el que tengo yo ahora mismo pues se vuelve bastante sencillo para ser sincero que te calles primer turno descarguemos todo menos la cura esto aunque no tengas el bufo pues para dárselo a ella no está mal porque al fin y al cabo necesitáis pegar un ogi a partir del primer ogi es cuando esto empieza a funcionar de verdad y tiramos la estrella la estrella aumenta el daño que puedes sufrir tú pero también te aumenta la probabilidad de ataques que puedes hacer así que sale bastante rentable ya veis además teniendo heisenburger voy a poder sobrevivir y teniendo los 60.000 de vida que tengo con todos estos este tiene 54.000 y habré que ver cómo se lo puede sobrevivir pero esto tiene 60.000 y la proteína 70.000 o sea es muy muy probable que me lo pueda matar vale ahora tiramos las angelitas porque la habilidad activa de la summon sólo se puede usar una vez pero le deja un debuff al bicho que no se lo puede quitar y a partir de ese momento siempre siempre va a recibir un poquito más de daño mirad los ataques como están subiendo 600.000 no está nada mal esto es lo malo de si les pega a ellas que les va quitando los bufitos pero bueno son tres hits independientes además en diferentes turnos vale tenemos ya un ogi completo con todos y no tengo ahora mismo el bueno si tengo el bufo de luz así que no tengo que tener lumineria vamos a pegar y como podéis comprobar el ogi tampoco es tan impresionante comparado con los ataques 2 millones es muy poco comparado con los ataques por fin y acabo ganas a tres de ellos si tienen el bufo encima de estas meten un escudaco bastante tocho que impide que vayas a sufrir bastante daño vale ahora pasa a tener tres cristales y es cuando voy a usar esta habilidad de shiro que lo que hace es que todo el daño lo vaya a sufrir y él lo va a dollear y encima pues va a devolver un buen golpe que le va a meter todo stack es muy interesante lo dicho la verdad vale metemos aquí esto del multiataque y lumineria porque ya se me ha pasado el que me quiera las ángeles se me está deslobeando esto vais a quedar su momento sin sonido no pasa nada voy a quitar una cosa que tenía por aquí abierta no sé por qué a ver si mejora un poquito vale que no os preocupe el tema de tirar curaciones así a lo loco porque por ejemplo esta es una curación veis 2.800 que les ha curado a estos cuanto más vida tengas más difícil es de que vayas a perder el daño por la estamina ahora es el daño que hace la protagonista 800.000 uff bastante tocho miserable miss como siempre la podéis guardar para cuando vaya a hacer un ogi del suyo porque no está mal que se la guarde para hacer ese momento más fuerte la verdad no tengo que tirar nada esto y tranquilos con la summon va a haber mejor momentos en donde bussarlas veis tenemos otro ogi listo aquí y esta habilidad no la voy a tirar porque la voy a tirar el siguiente turno con el reseteo de estabilidad ya os dije antes lo que sí vamos a tirar este bajabot así al menos puedo aprovechar un poquito el daño de los ogis bueno un poquito un poquito bastante sube una buena cantidad con estos vídeos no os preocupéis en el tema de que vaya muy lento la cosa porque son lentos de matar es como funcionan vale vamos a tirar esta habilidad para que gastan los cooldowns a parte de la sucuración no es tan grande como para estar ahí apreciándola y cuando cuando tienen las angelitas con el ufo y meten esa habilidad una burrada oiga los 9.000 que le ha pegado aquí a shiro está está empezando a cabrearse no pasa nada hacemos esto la activación también tiene una habilidad en el momento que la tiras que es un poquito de reducción de daño de oscuridad y tiramos a lucifer porque aparte de la curación inicial tiene una curación en tiempo y eso siempre nos va a venir bien también quiero que todos los ogis vayan juntos así que vamos a aumentar un poquito el dolor de ataque porque quiero que pegue dos ataques en mi prota y entonces poderte no hacer un ogis al siguiente turno va sería estupendo todo es triple vale miserable miss otra vez de vuelta me tiene que haber guardado el siguiente turno podría haber hecho con esto ya tiene 5 sus stacks ha sido un error por mi parte acaba de perder a lo mejor 3 millones de daños con esto por un millón de daños suelto por un millón de daños suelto lo importante de shiro es que cuando pega autoataques parece que no es la gran cosa pero cuando como tiene el tema ese doble turno se puede aprovechar bastante bien un poquito de colación tengo ahora mismo el de buffo así que no vamos a hacer nada los tres ataques en ella son buenísimos porque reducen el cooldown de su tercera habilidad que es la que de verdad te hace daño a toda la parte vale el bufo de estas aún está ahí perfecto entonces vamos a hacerlo así no quiero gastar en la habilidad esta porque quiero que me dure más en otros ataques que al fin y al cabo es donde más partidos se le saca ya os digo este tipo de bosses hay que tener mucho tiempo delante del oleador para poder hacerlo en el móvil el móvil como si tú tienes toda la tranquilidad del mundo ya que el único buffo que tiene tiempo es el miserable miss lo puedes hacer a tu ritmo como te apetezca recordad que ahora está en el 65% aún no hemos visto a lo que puede llegar este bicho vale vamos a tirar esto de aquí y ahora junto con esto es una burla de lo que puede hacer esto la curación porque no vamos a cooldown con la curación un millón y medio de autoataques que ha pegado alguno de esos era 10.000 de daño esta ha limitado el daño gracias a Gisenborger y si no vale tengo el debuffo ahora en estos cuánto duraba este debuffo? es el de un turno o más? dos turnos bueno pues vamos a pegar normal entonces si 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 vamos a pegar normal reducen mucho el ataque que se hizo y la defensa no no cuidado con la defensa que puede bajar en el avatar que es bastante tronca vale vamos a evitar el loggy aquí que pena no he llegado vale me quedan 6 de energía vamos a hacerle el debuffo este este ha sido un turno de esa oportunidad la verdad le tiro el debuffo ahora porque aún falta bastante para llegar al 50% que es cuando se quitaba todo y ahora que llega su loggy es cuando voy a hacerle el mío baja buto me pongo la defensa contra la oscuridad nos metemos el buffo este y la cura para todo el mundo si no tiene el buffo la cura es la mitad así que aprovechadla bien vale tres millones no está mal fijaros que hace mucho más daño cuando tiene las dos habilidades es esta señorita que cuando pegas un loggy jajaja bastante triste que ese sentido y ese milloncito que suena al final es de que hace Silva que la tenemos ahí en la backlane está en break y hasta el faltan nueve turnos así que tenemos que hacerlo ya esto por aquí esto por aquí tengo buffo de luz no lo estoy viendo sí no lo tengo pues vamos a ponerlo aprovechar el buffo este de luz siempre que vayas a hacer el turno de triple ataque obviamente esto es si tenéis a esta señorita que es una personaje gran no todo el mundo la tiene pero hablando de mi composición esta es la forma en la cual yo la utilizo vale va a enterrar al 50% así que va a perder estos todos de buffos tan bonitos lo bueno que le queda un turno en muchos de ellos lo que me duele es perder este pero bueno en misera el mismo me lo voy a guardar y vamos a pegar así vale ha entrado al 50% perfecto ahora se quita el break se quita todo lo demás y pa'lante fijaros 10.000 de daño estas dos pega duro eh y pegaría mucho más duro si no tuviera que irse en bono así que si queréis hacer este tipo de bichos muy recomendable ese troncho vale curación y tal gracias gracias a shiro seguramente lo meta en el mecha cuando estemos cerca del 25% dependiendo de como tenga los cristales en ese momento en ese momento hyper lightning slash hyper gigant port ahí está ahí está 2 turnos para la espada mmm y me queda solo un stack de esto pues tendría que hacerlo ahora imaginaos porque si no me hicieron dos turnos si le pegas a ellas de que no tendría la posibilidad de hacerlo dale lujo a todo el mundo ahí está ha perdido lujo mmm está al 40 y tanto por ciento mira vamos a pegar con shiro así ya que él tiene la posibilidad de pegar dos veces por turno pues podremos compensar bastante bien eso otro golpe de 10.000 es que es muy importante llevar eso vale vamos a poner esto por aquí este con doble ataque para que se alcance a sus compañeras y me faltarán dos turnos para que se active la espada vale y claro ya está el 79 por cierto para poder aumentar el daño ahora te podrías tirar una poción azul pero voy a esperar un poquito más ya que como te cura la mitad de la vida nada que demonios me la tiro ya para conseguir una poción azul gratis tirar un emote al aire y aquí la tenéis y la vida a tope el de ufu por aquí y a curación y ya estamos casi a full el que no está full está cerca por ejemplo shiro ya está full y vamos allá siguiente turno y tenemos ya la habilidad que está preparada así que va perfecto triple tal y cual no sé me parece que me ha salido bastante sinérgica la composición el 34% aún le queda pero mira oggy tiramos esto y esto y así prácticamente nos hará a ver si evitamos llegar al al cap que nos mete de geisenburger tengo buffo de luz no lo estoy viendo no, no tengo buffo de luz pues lumineria al canto recordad que en lumineria también tienen la posibilidad de quitar buffos del enemigo así que si no tienen la capacidad de quitarle los 4 millones de daño al principio para quitarle ese buffo que tiene hasta el 50% de vida podéis ir a las luminerias es un ocio vale vamos por aquí otra vez más la verdad que estoy notando el haber cambiado la cura por Rage porque en turno 30 a veces ya lo mataba así que sí que podría ser interesante mantener el Rage la verdad pero bueno, es otra forma de jugar tengo ahora mismo en 29 turnos vale que la cura no la tire al principio por eso es obvio vale, dos turnos para Bajamut no puedo expirar tanto así que vamos a tirar no puede llegar a bajarme a la mitad de la vida la gente así que ahora sí llegamos al 25% de la vida y está el tema de cómo es su Oggi especial que son muchos kits este sí que podría dejarme a la mitad de la vida la gente pero bueno, a partir de ahí si no le puede bajar muy rápido la vida para el 10% meto a Shiro dentro del Mecha y a otra cosa bueno, ha hecho bastante daño la verdad vale, vamos a hacer el super turno a este y cuando se quite el buffo de daño seguramente ya está o muerto o yo estoy haciendo otra cosa mmm si, no hace falta tirar a la estrella ahora mismo ya tengo un triple ataque vamos a hacer un Oggi vamos a hacer un Oggi antes de meterlo en el Mecha vamos a hacer un Oggi antes de meterlo en el Mecha vamos a hacer un Oggi vamos a hacer esto para meterle una pequeña cura a todo el mundo y daño plano y nos metemos en el Mecha es una pérdida en Baja Booth ahí ha cometido un error metemos el escudo pues todos somos inmunes a todo 5 millones que pega el colega si vuestra competición es de Oggi Nicola en modo Mecha uff yo he visto alguno que pegaba unas burradas muy estúpidas vale recuperamos el Oggi con otros 2 millones de daño y con esto posiblemente ya entre el 15% hay que llegar al 10% no creo que vaya a llegar con Nicola pero bueno, cuando salga de modo Nicola tendré un full Oggi preparado y eso no está mal esto me da triple ataque y daño para otro ataque no es tan fuerte como el resto ya hemos visto que Nicola no es su fuerte su fuerte es el tema de pegar varias veces por turno y aguantar ahí está, otro de estos fijaros el poquísimo daño que sufre es muy estúpido voy a hacer Oggi que demonios cuando salga de aquí voy a tener doble ataque así que podré volver rápidamente a este modo primero de todo curaciones vamos a pegar un Oggi ya si tengo un triple ataque con esto puesto ahora llegamos al 10% y aquí cuando pasamos del 25 al 10% pasa a la parte peligrosa si lleváis a Heisenburger si no lleváis a Heisenburger a partir de ahora es cuando de verdad vais a sufrir porque la activación del 10% es máximo daño a todo dios vale tiene el bujo me había asustado por un momento vale bajamos para el siguiente turno es que Nicola ya lo va a usar ahora claro es lo bien que baja a partir del 10% le dais pocas oportunidades de pegar y lo importante es eso darle pocas oportunidades de hacer el daño y para eso tiramos otra en la estrella y como creo que vamos a venir ya este turno pegámosle con todo si muere a ver si grau un papear dos veces así que y este es el bicho más fuerte del nivel 120 al menos en los elementales hay bichos mucho más salvajes como el bajamut mismo pero bueno es una buena forma de conseguir muchas animas este tiene mucha suerte una anima dorada uff muchísima suerte 15 animas en cómputo total 2 más 1 no está mal ya ya os digo lo importante en este tipo de boss en este boss es las animas doradas porque las pequeñas se van a convertir en doradas al fin y al cabo los pluses es un extra pero las armas son lo importante los palitos y las garras de celeste ya con esto pues intentarlo dos veces al día tenéis para abrirlo vosotros después os podéis sumar a otros conociendo ahora como son el tema de los triggers pues podréis responder y que no sorprenda con ese 9-9-9-9 de daño si veis que baja muy rápido tirar un phallax por ejemplo que es de de las clases defensivas hay una habilidad que es phallax que un turno evitas todo el daño es como si tuvieras a Brodia la summon tirada en ese turno y si tenéis formas de resetear las habilidades pues tener varios phallax es bastante conveniente para poder superar este bicho ya con esto pues queda todo dicho en el tema de avatar espero que os haya gustado a ver si consigo que otras clases sean menos inútiles como como esta que de repente gracias a tener al evoker ha subido brutalmente mi eficiencia en luz y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo lo dicho al principio del vídeo shadowverse volverá no os preocupéis lo único que no le puedo dedicar un tiempo como para poder experimentar bien y mucho menos hacer vídeos eh dedicados a un mazo porque son varias tomas de varias partidas seguidas con el vídeo grabando y tal para encontrar algo en lo cual os pueda aportar información no solo haber una partida en la que gano o pierdo y los torneos volverán en día 13 en west o sea Europa y América y a partir de ahí volverá la actividad normal tanto aquí como en Twitch que lo tengo muy abandonado y ahora sí que sí me despido hasta luego hasta otra os espero en Discord que está también en la descripción que estamos dando la princes con Ed y no lo voy a subir porque soy un noob que es lo que hay